Mi libro, Fitness Eficiente Manifiesto, está siendo un rotundo éxito. Léelo, sé que te va a hipertrofiar. Hey, ¿qué pasa amigos nutrivolucionados? Sean todos bienvenidos una vez más en este canal Nutrivolución, el lugar en donde mezclo la ciencia, la eficiencia y la experiencia acerca del fitness. En este video voy a hablar acerca de 5 formas de aumentar de forma natural tu testosterona. A continuación. Y antes de comenzar les informo que estoy presente en Instagram. Pueden seguirme y les comparto historias acerca de lo que como, acerca de cómo entreno y acerca de muchas otras cosas más que se me vienen a la mente en un día con día. Así que vamos a comenzar de lleno con este video acerca de la testosterona y cómo poder aumentarla de forma natural a través de mecanismos muy fáciles de implementar, unos más fáciles que otros, para muchas personas a lo mejor. Y hay ciertos en específico donde van a tener más problema que otros, pero la cosa es tratar de tener todos estos 5 en orden. Y de esta manera vamos a tener una salud, o vamos a tratar de asegurar una buena salud en cuestión hormonal. Salud hormonal podríamos llamarle en cierto modo. Sabemos perfectamente que la testosterona es clave para todo lo que tiene que ver con sexualidad, para todo lo que tiene que ver con características masculinas. Es lógico que en un hombre la cantidad de testosterona tiene que ser mucho mayor que en una mujer. Las mujeres también producen testosterona, pero una cantidad muy, muy reducida a comparación de los hombres. Dicho esto, vamos a comenzar con estos 5 puntos para poder aumentar de forma natural la testosterona. No necesito hablar de por qué es buena idea aumentar la testosterona, y mucho menos de por qué es buena idea aumentarla de forma natural. Muchas personas usan anabólicos esteroides que son derivados de testosterona con el objetivo de tener beneficios vinculados a más testosterona. Pero ya estas cantidades suprafisiológicas pues conllevan riesgos al estado de salud de una persona. Y no es lo que yo promuevo. Cada quien puede hacer lo que sea con su cuerpo, pero lo que yo promuevo es tratar de tener los gains, todos los gains que puedas tener de forma natural. Eso, eso es uno de los principales pilares de este canal. Vamos a comenzar. Primero, ¡Gym! El primero de estos puntos que seguramente ustedes tienen en orden, sin embargo hay varias cosas que puedan mejorar en su entrenamiento, pero el primero de ellos es el gym. Está vinculado a hacer actividad física, está vinculado con una mayor producción de testosterona, y sobre todo la actividad física que tiene que ver con lo que haces en un gimnasio. Dígase entrenamiento resistido o contra resistencia, todo lo que haga una resistencia a tus músculos y tú lo muevas. Pueden ser pesas, pueden ser ligas, puede ser tu peso corporal como la calistenia, pero todo este tipo de entrenamiento va a causar una mejoría en la cantidad de testosterona que una persona puede tener. Entonces este es el primero, ¡Gym! Ahora, algunos aspectos de relevancia. Hay que tratar de no entrar... Este es el infraentrenamiento y este es el sobreentrenamiento. Ya he hablado de eso, hay que tratar de tener un punto intermedio entre no entrenar de menos y tampoco entrenar de más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona empieza a entrenar de más, puede caer en el sobreentrenamiento y uno de los principales efectos de este sobreentrenamiento es disminución de testosterona. ¿Ok? Se acompaña de un aumento en el cortisol, entonces hay un desbalance aquí, baja la testosterona, aumenta el cortisol de forma crónica y esto pues está vinculado al sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Pues no entrenar mucho, lógicamente. Hay personas... Vean, esto es un paréntesis y esta es una opinión personal, pero las rutinas divididas o tipo waiter pueden ser muy mala idea para muchas personas que no se inyectan anabólicos esteroides. Para muchas personas que tienen una vida normal, que trabajan, que duermen, que no se dedican a eso profesionalmente, pues, para muchas de estas personas, estas rutinas pueden conllevar una gran cantidad de trabajo que puede hacerlos caer en el sobreentrenamiento. Hay que tener cuidado aquí, este es uno de los aspectos clave. Vamos a tratar de buscar un punto intermedio entre no entrenar muy poco y no entrenar mucho. El segundo aspecto que tiene que ver con gym es todo lo que tiene que ver con cómo entrenas. Entonces, pesos libres, lo que son pesos libres en ejercicios multiarticulares se vinculan con una mayor producción de testosterona. A comparación de que si tú vas a una máquina de aislamiento donde solamente, por ejemplo, haces bíceps, hacer ejercicios que abarquen muchos grupos musculares, por ejemplo, un remo, donde también trabajas bíceps, pero estás trabajando más grupos musculares, estos están vinculados con una mayor producción de testosterona. Entonces, aquí dice multiarticulares, aquí dice pesos libres. Estos son los dos aspectos clave que podríamos vincular al gimnasio como tal y la forma en la que entrenas con tu producción de testosterona. Número dos, dieta. Sabemos perfectamente que dieta es lo que comemos en un día con día y sabemos perfectamente que esto que vamos a comer puede influir en la manera en la que nosotros vamos a estar por dentro, en nuestro estado de salud. Hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí. Número uno, bajas ingestas calóricas prolongadas. Si estamos hablando de que cuando una persona lleva mucho tiempo en una situación hipocalórica, o sea, bajas calorías, muy bajas calorías, cuando ya son varios meses los que lleva la persona ahí, está vinculado enormemente a una disminución de la testosterona. Entonces, bueno, ese sería el primer aspecto. Llevar mucho tiempo en etapa de definición, por decirlo de algún modo, puede tener ahí sus consecuencias negativas en la testosterona. Ahora, por ejemplo, muchos de los culturistas profesionales que lógicamente tienen que llevar periodos, pues, grandes de reducción de grasa corporal para poder competir, pues lógicamente van a estar un tiempo aquí prolongado. Y por eso es otro de los muchos factores que hacen que los anabólicos esteroides funcionen para estas personas. Les permiten, pues, tener una cantidad adecuada de testosterona porque se le están metiendo por fuera, aún llevando ingestas calóricas prolongadas, disminuidas, prolongadas, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, este es el primero. De igual forma, sobre ingestas calóricas, altas ingestas prolongadas, estamos hablando de algo ya muy excesivo en cuestión calórica, también de forma prolongada, también está vinculado a una anomalía en la producción de testosterona. Entonces, pues, ni tan tan, ni muy muy, tanto llevar mucho tiempo a una etapa de definición muy extrema, llevar mucho tiempo a una etapa de volumen también extrema, puede tener su impacto hormonal en este aspecto. Esos son dos de los más relevantes en cuestión de dieta, sin embargo, no son los únicos. Algunos micronutrientes también se pueden vincular a la producción de testosterona, como ¿cuál es, Miguel? Zinc, magnesio. Ok, el zinc y magnesio pueden estar muy vinculados a la producción de testosterona. Y si una persona está deficiente en esto, pues, puede estar deficiente en su testosterona. No va a estar produciendo lo que debería estar produciendo. Entonces, es buena idea agregar alimentos que tengan zinc y magnesio. Por ejemplo, todos los vegetales de hoja verde. Los vegetales de hoja verde pueden ser ricos en estos micronutrientes. De igual forma, nueces o frutos secos también pueden ayudar en este mismo aspecto, en esta cantidad de micronutrientes. Otro aspecto también son las grasas. Vean, si nosotros analizamos a la testosterona desde su composición, es un derivado, es una hormona derivada del colesterol. Y bajo ese mismo parámetro, el colesterol es indispensable para la producción de testosterona. Ahora, también es importante destacar que nuestro cuerpo produce colesterol. Ahora, este es un tema un poco escabroso, porque puede haber varias cosas que se vinculen. Está el mito de que el colesterol es necesariamente malo, pero no es necesariamente malo. Tampoco digamos que es necesariamente bueno. Aquí es como la nutrición. Hay un punto, puede haber puntos medios en donde sí puede haber personas que se vean afectadas por el consumo elevado de colesterol en la dieta. Sin embargo, para la mayoría de los deportistas son mucho más los beneficios y son poco los posibles contras de una dieta con colesterol, con cierta cantidad de colesterol. Entonces, no le tengan miedo. Entonces, las grasas y el colesterol tienen que ser parte importante. Si una persona reduce drásticamente la cantidad de grasa que está consumiendo en su dieta, pues aquí probablemente su producción de testosterona se vea afectada. Entonces, vamos a sumar estos factores. Una dieta muy baja en calorías, una dieta pobre en micronutrientes, en específico estos dos, y una dieta baja en grasas y en colesterol. Pues aquí, estos son aspectos muy comunes en ciertas poblaciones de deportistas o ciertas poblaciones de personas que van al gimnasio y pues podemos tener problemas y anomalías con la producción de testosterona. Y por último, voy a mencionar otro micronutriente que es la vitamina D, pero en ese voy a pasar y voy a hablar un poquito más acerca de esta cuando pase a la sección de suplementos para poder mejorar la producción de testosterona. Punto número 3. Control del estrés y estilo de vida. Muchas personas son muy estresables y aquí me refiero al aspecto psicológico porque si bien el estrés fisiológico como el de entrenar mucho, puede afectar. En este punto, hago énfasis en el estrés psicológico. Hay muchas personas que se estresan de todo, que todo el tiempo están ansiosas, que todo el tiempo están tensas y esto tiene su impacto en la testosterona. Aumenta cortisol crónico, disminuye testosterona. Repito, hay una sucesión aquí inversa. De igual forma, el estilo de vida puede influir. ¿A qué me refiero con estilo de vida? Hay dos puntos que aquí quiero destacar. El primero de ellos es el consumo de alimentos que puedan estar contaminados con BPAs. ¿Qué son los BPAs? Son estos compuestos que se encuentran sobre todo en los plásticos, en los recipientes plásticos. Está vinculado esto a una anomalía en la producción de testosterona. Entonces, ¿quién iba a pensarlo? Probablemente muchos de los topes que muchas personas usan tienen concentraciones de BPAs que se pasan en los alimentos que nosotros consumimos y que probablemente no sea tan buena idea. Ahora, sí pude estar exagerando un poco aquí. Sin embargo, hay que tener todos los componentes en orden si nosotros queremos tener la salud óptima y garantizar que nuestra producción de testosterona está al 100. Este es uno de los principales y otro es una buena vida sexual, la salud sexual. De igual forma, está vinculado a reducción del estrés crónico y de igual forma está vinculado a una mayor producción de testosterona. Entonces, pues son dos aspectos importantes. Ahora, otra recomendación aquí es la meditación. La meditación puede ser de gran ayuda, no es algo que me esté inventando, no es algo de hippies, es algo que tiene su evidencia científica que lo respalda. La meditación, 20 minutos diarios pueden ayudar a distintas cosas, al estado de salud en general y una de esas es el control del estrés que está vinculado a beneficios en varias áreas. Una de ellas, la testosterona. Punto número 4, dormir adecuadamente. Vean, en un estudio, personas que durmieron 5 horas tuvieron una producción aproximadamente de 15% menor de testosterona. Hay varios estudios que vinculan dormir mal con una mala composición corporal, pero de igual forma, dormir mal también está vinculado a una mala salud hormonal y digas en este caso testosterona. Entonces, pues dormir bien, dormir bien va a ser clave. Aquí lo recomendable, porque muchas personas se preguntan, ¿cuánto es la cantidad que tenemos que dormir? De 7 a 10 horas. ¿Ok? Hay personas que pueden necesitar 7, hay personas que pueden necesitar un poco más de esto, pero este sería el rango ideal. Nadie está de acuerdo exactamente en cuántas horas dormir, pero este es el rango en el que la mayoría dice que sí. La mayoría de las personas entraríamos dentro de ese rango. de 7 a 10 horas. Lógicamente, hay que buscar la forma de poder dormir esta cantidad de horas, porque muchas personas por cuestiones de trabajo no podrían. Sin embargo, vida fitness, bro, hay que tener prioridades aquí. ¿Qué prefieres? ¿Vida fitness o vida no fitness? Punto número 5, suplementos. Vean, los suplementos es el extra. ¿Ok? Los suplementos van a tratar de llenar algún hueco de deficiencia nutricional. y algunos suplementos sí pueden ser necesarios para cierto tipo de personas. Pero en este caso, y hablando de suplementos vinculados, ¿a qué es lo que puede aumentar la testosterona? Pues lógicamente tenemos el zinc. Podemos tener el zinc en caso de que nuestra dieta esté deficiente en zinc. Pues bueno, aquí podemos tener uno. La vitamina D3, colecalciferol, esa es clave. Vean, la vitamina D es de esos suplementos que empiezo a creer que sería necesario para casi todos. Porque muchos de nosotros estamos deficientes en vitamina D. Entonces, la vitamina D3 puede ayudar. A menos de que te asoles con bastante regularidad y vivas en un punto del planeta en el que ese asoleamiento te pueda beneficiar, pues la suplementación con vitamina D3 va a ser buena idea. Ahora, ¿cuánto sería lo ideal? Pues estamos hablando de entre 2,000 a 8,000 incluso unidades internacionales al día. Ya son, esta es una dosis muy elevada, sin embargo, pues no se ve asociado con ningún tipo de toxicidad. Sí, aquí sí, les recomiendo que busquen una asesoría muy específica acerca de cuál sería una cantidad adecuada para ustedes, pero podría entrar dentro de ese rango de 2,000 a 8,000 unidades internacionales al día de colecalciferol o vitamina D3. Este es uno de los suplementos clave. Otro suplemento es el jengibre. El jengibre está asociado con medicina tradicional y está asociado con beneficiar en distintos aspectos y uno de ellos de la cual hay evidencia científica es un beneficio en cuestión de la producción de testosterona. Entonces, pues no está de más meter un poco de jengibre a nuestros alimentos o utilizar alguna suplementación con jengibre, también podría ser. Otro ingrediente clave es el omega-3. El omega-3 aceite de pescado que tenga EPAs, DHAs, también está vinculado a una mejor composición corporal y está vinculado a una buena producción de testosterona. Entonces, de igual forma, estos son suplementos que pueden ser recomendables para muchas personas. Y por último, la cafeína. Ahora me dirán, bro, ¿qué onda con la cafeína? Vean, yo he recomendado la cafeína desde hace mucho por efectos estimulantes y un poco de inhibición del apetito. Sin embargo, en un estudio, en un estudio se vio que personas que consumieron cafeína antes de entrenar mostraron niveles más elevados en su producción de testosterona. Esto es interesante, aún falta un poco de investigación y es tema discusión, pero lo que es un hecho es que la cafeína es de esos otros suplementos que pueden ayudar. Vamos a suponer que en esto no ayude tanto, pero tiene beneficios que van más allá de la producción de testosterona. Esto son los cinco consejos más importantes que yo considero a la hora de la producción de testosterona. Ahora, puede haber problemas de salud que, pues, lógicamente hagan que no se tenga una producción adecuada de testosterona y que ni con todo esto se pueda solucionar. Ya estamos hablando de estados patológicos. Esto está enfocado a personas que no tienen este estado de salud alterado que simplemente es por estilo de vida que se pueden modificar estos factores. Y esto ha sido todo por este video. Los invito a que se suscriban si no están suscritos. Denle pulgar arriba si les ha gustado este video. Comenten aquí abajo cualquier cosa que ustedes gusten. Yo leo todos los comentarios y yo les estoy hablando en un video muy próximo. No sin antes recordarles que vayan, sigan estos cinco consejos y levanten esa barra. ¡Gracias!